Miren, quiero que vean, yo tengo en mi máquina aquí varios entornos de Eclipse, creo que este está repetido por cierto, tengo cuatro, cuatro entornos de desarrollo y también tengo varios de NetBeans, con NetBeans nos vamos a meter más adelante, ya les daré yo una recomendación específica, NetBeans tiene las versiones que llegan hasta la 8.0 y algo, con una versión muy estable anterior y luego surge el NetBeans en Apache, ¿ok? Cuando nos acerquemos al tiempo de usar NetBeans veremos más características y cómo se trabaja en un proyecto de NetBeans. Bien, en Eclipse ustedes lo que van a hacer, los que no lo tengan, los que ya lo tengan también pueden descargar la versión más reciente, pero lo primero que deben descargar es un JDK reciente, el JDK más reciente que existe. Ahora, para esta primera parte en la que vamos a trabajar con Eclipse, el Java más reciente que podemos usar es el Java 16, entonces yo les recomiendo que se busquen el JDK más reciente que haya y posteriormente veremos cómo vamos a usar la versión de Enterprise Edition en NetBeans, ¿ok? Entonces, ustedes pueden buscar esta descarga del JDK Development Kit, aquí está el JDK y en la parte de abajo deben de venir todas las versiones, aquí está el S11, 15 y 16, exactamente, entonces bajen su versión más reciente de Java, ¿ok? No importa si ustedes ya tienen una instalada, eso no importa, ¿por qué? Les voy a mostrar también en mi máquina, yo tengo ya varias versiones de Java instalados, en archivos de programa hay una carpeta de Java, ¿ok? Como ven aquí yo tengo una versión bien viejita del JDK con un JRE por cierto separado del JDK, es el 1.8, también tengo un JDK 13, JDK 15 y me acabo de bajar el 16, por eso les comento que bajen el 16, ¿ok? Entonces, ustedes pueden descargar las versiones de Java que quieran, yo las mantengo porque como a veces tengo programas que compile en versiones anteriores, pues me sirve tener las librerías de esas versiones, ¿ok? Entonces, cuando ustedes lo descargan simplemente les va a aparecer después de la instalación una carpeta con el JDK, ¿ok? Bien, otra cosa que les recomiendo que también hagan en estos días es descargar el Eclipse, Eclipse se descarga pues de Eclipse o RG, así se llama la página, no importa que ya tengan uno, pueden bajar otro, como ven este es el más reciente, el 2021-03, entonces dependiendo del sistema operativo, claro que ustedes están manejando, descarguen uno y a la hora de que lo instalan, este Eclipse pues les va a pedir, les va a ofrecer las opciones de cómo lo quieren instalar, entonces, descarguense lo más reciente, tanto el JDK como el Eclipse más reciente, lo mismo cuando vayan a hacer lo de NetBeans, pero ahí sí hay un temita, hay variantes entre el Apache NetBeans y el anterior, ¿no? El NetBeans anterior que teníamos, sí hay ciertas diferencias, ¿ok? Bueno, si todo sale bien, que espero que así sea, pues ustedes van a poder tener su versión de Eclipse para ejecutar en su máquina y ahora les voy a mostrar otro detalle muy importante que tiene esta versión de Eclipse. En el Eclipse, como es mi caso, ustedes ya saben que tenemos que asociar el entorno de desarrollo, lo tenemos que asociar con un Workspace, ¿ok? En el Workspace se van a colocar todos los proyectos que nosotros desarrollamos. Bueno, en este Workspace también entran una serie de configuraciones. Este Workspace que yo voy a abrir para este entorno va a tener una serie de configuraciones. Aquí, bueno, así se llama mi Workspace 2021, pero puedo crear uno distinto, ¿ok? De hecho, yo puedo poner mi Workspace en algún otro directorio. Entonces, aquí estoy entrando a este entorno, este tiene bien poquitos días que yo lo instalé y claro que tuve muchos problemas, por eso es que les voy a explicar un poquito más el detalle. Cuando ustedes lo instalan por primera vez, lo más probable es que no tengan ninguna situación, ninguna dificultad y lo puedan abrir. Pero si ustedes tienen, así como yo, una buena cantidad de versiones de Java, sobre todo de entornos de ejecución, entonces es importante que configuren, que sepan configurar su entorno. Aquí, miren, voy a crear un proyecto cualquiera, proyecto de Java, por cierto, y este proyecto, pues le voy a poner algún nombre, proyecto 1, ahí va. Bueno, aquí de entrada, en esta versión de Eclipse, ustedes van a ver en el Project Layout que hace una cosa distinta, ¿no? Vean, aquí dice en el Project Layout, ¿no? Crear folders separados, ¿no? Entonces aquí yo le digo que sí. Cuando le digo que sí, pues ya empieza a pedir cosas que nosotros normalmente no manejábamos, ¿no? Aquí hay un archivo de un módulo, ¿ok? Entonces, vamos a evitar esto, no es que sea malo, ni grave, ni mucho menos, simplemente que podemos hacer nuestro proyecto de una forma como tenemos todos los proyectos que hemos trabajado en Eclipse. Entonces voy a borrar, vean, le puse borrar al proyecto que acabo de hacer y además le pongo la palomita que dice borrar proyecto en el disco, ¿ok? Yo lo voy a borrar así, completito. Entonces, vean, voy a hacer de nuevo el proyecto que estábamos aquí haciendo. Voy a poner nada más proyecto. Y básicamente lo único que tengo que hacer es decir, usar la carpeta del proyecto como raíz para fuentes y archivos de clases. Entonces, con eso voy a tener una configuración de mi proyecto como era en las versiones anteriores, ¿ok? Nada más tengo que cambiar esa partecita. Y la otra parte, bueno, ahorita se las explico. Vean cómo yo ya estoy utilizando una versión de Java distinta. Java SE 15. Bueno, aquí nada más le decimos que sí. Esos son los pequeños cambios que hay en el Eclipse nuevo con las versiones más nuevas que hay de Java, ¿ok? Entonces, vean, este proyecto tiene configurado un entorno de ejecución. Ahorita vamos a repasar un poquito eso del entorno de ejecución. Entonces, este proyecto yo necesito configurarlo bien. Yo necesito que mi workspace esté correctamente configurado. Entonces, con el botón derecho del mouse me voy a las propiedades del proyecto. Y la parte más importante es esta, el Java Build Path. Ustedes pueden usar el Eclipse que ya tenían. Ahorita voy a abrir uno de esos Eclipses anteriores que yo ya tengo para mostrarles, ¿no? Y lo que quiero que vean es que es muy posible, si ustedes están haciendo uso de una versión muy reciente de Eclipse, pues es posible que tuvieran una versión anterior del entorno de ejecución, ¿sí? El JRE es muy importante porque este JRE es precisamente el entorno de ejecución. Y aquí lo relevante del entorno de ejecución, pues es la versión, las versiones que vamos a manejar. Entonces, aquí yo me voy del Build Path a la carpetita, esta que se llama Librerías. Entonces, selecciono el JRE System Library y con Edit me voy a meter a ver lo que yo tengo configurado para este workspace en este entorno. Entonces, vean, pues tengo todas estas opciones, ¿no? De JDK para poder hacer uso del entorno de ejecución. Pero también puedo manejar los JRE alternativos. Y aquí los JRE alternativos, ustedes sabrán de tener uno cuando mucho. Yo aquí antes tenía una sola versión, uno solo que era muy viejito y eso me generaba problemas. Entonces, lo que se hace aquí es irse a donde están los JRE instalados. Y en los JRE instalados, ahí a ustedes les conviene agregar los que han ido instalando en su máquina. Y agregarlo desde aquí. No hacer un cambio en las variables de entorno porque como ustedes van a tener varias aplicaciones que dependen de Java, me refiero a NetBeans y Eclipse, entonces les conviene hacer la configuración desde dentro del entorno, ¿ok? Entonces, bueno, yo ya tengo aquí varios. Les voy a mostrar cómo lo hago en otra versión, ¿ok? Entonces, esto ya está, o sea, yo ya lo tengo bien en esta. Pero voy a abrir otra, una muy viejita que tengo aquí, la 2018. Bueno, no es tan viejita tampoco, ¿no? Pero este es el Eclipse 2018. Y les voy a mostrar, entonces, cómo le hago para agregar más versiones del JRE. Siempre la compilación y ejecución se hace solo con una, ¿ok? Pero ustedes pueden tener todas las opciones ahí incluidas para que puedan trabajar en la compilación y ejecución de diferentes versiones. Bueno, aquí lanzo este, que es una versión más viejita. Y por supuesto ya me empezó a decir que yo tengo versiones más anteriores con respecto al Word Space que estoy utilizando. Entonces, aquí yo nada más le digo que sí. Total, lo peor que puede pasar es que mis proyectos de antes ya no sirvan. Y creo que ahí va. Entonces, no importa si tienen varios entornos de ejecución. Por supuesto no se trata de que los tengan todos abiertos a la vez, eso sí no. Pero en mi caso, pues tengo varios porque doy cursos, ¿no? Ustedes con uno que tengan de cada uno es más que suficiente. Pero lo que sí pueden tener son varias versiones de Java, ¿no? Bueno, voy a cerrar esto que está, por supuesto que era para dar cursos. Y listo. Bueno, aquí como ven, pues tengo una buena cantidad de proyectos. Pero voy a hacer uno nuevo nada más para mostrar en qué, con qué compilador se está ejecutando aquí todo. Como ven aquí, este, bueno, voy a poner proyecto de ejemplo, porque seguro que ya tengo muchos proyectos. Bueno, vean el JRE que tengo es el 1.1. Aquí nada más llega hasta el 11. Y eso que yo tengo instalado, versiones de Java más recientes, eso no lo hace el entorno por mí. Yo tengo que configurarlo, ¿ok? Vean el JRE específico que tengo, también es, pues no es nuevo, ¿no? Entonces, otra cuestión aquí, ustedes pueden hacer la misma configuración del Project Layout, pero en la selección, en estas versiones más anteriores de Java, pues les va a estar haciendo otras cosas. Hay una serie de cuestiones con las nuevas versiones de Java que les va a pedir o les va a empezar a generar unos archivos especiales relacionados, por ejemplo, con el Maven, ¿no? Y otra que se pone a hacer un building de todos los proyectos. Bueno, pero eso ya son cuestiones que poco a poco van a ir viendo cómo se resuelve. Bueno, aquí está este proyecto. Lo que quiero hacer aquí, nada más, quiero que observen la versión de JRE que yo tengo, ¿no? Ese es como estaba configurado. Bueno, voy a cambiar la configuración, esta configuración en el proyecto. Aquí me voy a las properties y nuevamente me voy a Java Build Pad y aquí, en librerías, selecciono este JRE que tengo, que es como muy viejito, ¿ok? Bueno, lo edito y más que cambiar aquí ninguna cosa, a mí me interesa mostrarles cómo pueden agregar más entornos de ejecución, sobre todo los que ya instalaron, los más nuevos, ¿ok? Entonces, el hecho de que ustedes ya tengan un Eclipse y que ya tenga una versión de Java asociada, no significa que no le puedan poner uno más nuevo, ¿ok? Esa es la parte importante. Entonces, aquí dejo como está y simplemente le voy a poner Añadir. Añadir, al Añadir voy a escoger una estándar, una máquina virtual estándar, tal como está. Y vean, aquí solamente con el directorio voy a ir a seleccionar las otras versiones que tengo. Miren, tengo la versión 13 y le digo Finish y ya me aparece la versión 13. Voy a añadir otra, aquí voy a ver la otra versión que tengo, que es la 15 y la puedo añadir, ¿ok? Y finalmente la 16, en la versión 16 y la puedo añadir. Entonces, una vez que ustedes ya tienen varias versiones, vean, pues yo ya tengo varias versiones hasta bastante nuevecitas. Puedo escoger otra como la que va a ser Default, incluso desde que creo el proyecto yo ya puedo tener más entornos de ejecución instalados y decirle Aplicar y Cerrar, ¿no? Y vean, yo ya me cambié, perdón, este entorno de ejecución que está aquí es el viejito. Tenemos este y tengo los alternativos. Aquí ya me puedo mover a un alternativo, yo ya estoy escogiendo que sea el 13 y le doy Finish. Entonces, tengo este, Aplicar y Cerrar. Y como ven, entonces yo ya cambié la versión de mi entorno de ejecución. Vamos a probar nada más hacer un pequeño programa que me permita, y saben que aquí ya me salieron todo un montón de cosas, a ver, una nueva clase, vamos a ver si me deja hacer una clase. Con un método main, aquí va a estar, bueno, ¿verdad? Que me dejé hacer alguna cosa y probarlo. Bueno, ahí está. Vamos a ver si funciona, porque como este me lo metió con una, que se llama paquete snippet, a ver si lo puedo ejecutar. Ahí está, esta sola clasecita. Bueno, eso está bien. Ya esta es una cuestión de ver, este, yo no sé qué tanto le puse, pero este snippet no sé qué me generó. Alguna cosa yo por ahí, este, piqué. Bueno, entonces no voy a trabajar en este Eclipse ni en esta versión, pero sí les quería mostrar que aunque ustedes tengan versiones anteriores, pueden instalar un compilador nuevo. ¿Ok? Entonces, bien, esto es con lo que se refiere al entorno de ejecución. ¡Suscríbete al canal!